Estos estudiantes de enfermería son libres de cometer todos los errores posibles al momento de tratar a sus pacientes, porque sus pacientes no son reales. Los aprendices están practicando con maniquíes en el nuevo centro clínico de la Universidad de Michigan, el cual cuenta con seis cuartos de simulación en donde los maniquíes son capaces de sangrar, vomitar, dar a luz y gritar de dolor, así como lo haría cualquier paciente de carne y hueso. La directora del Instituto Clínico, Michelle Eversold, dice que aunque los pacientes no son reales, las situaciones de emergencia sí lo son. Estas seis habitaciones están todas equipadas con lo que llamamos maniquíes de alta fidelidad. Ahora, alta fidelidad realmente significa el nivel de realismo. Todos son manejados por computadoras. Las simulaciones imitan situaciones de la vida real en pacientes que muchos estudiantes no tendrán la oportunidad de ver durante las rotaciones clínicas. Los estudiantes a menudo no tienen la oportunidad de hacer un montón de cosas en el área clínica. Ellos podrán hacer algunas cosas, pero no podemos permitir que cometan errores en el área clínica. La instructora de simulación Maureen Westfall está conduciendo un ejercicio en el que los estudiantes ayudan a Sarah, una paciente con diabetes gestional, a dar a luz. Los instructores utilizan controles inalámbricos para pedir casi cualquier posible respuesta fisiológica, poniendo a prueba la habilidad de los estudiantes. El estado de Michigan no es el único que utiliza este tipo de capacitación en las carreras de enfermería. Sin embargo, aquí todos los estudiantes, incluyendo los de primer año, tienen que participar en las simulaciones. Gonzalo Abarca, Voz de América.